Carlos, ¿por qué debería una colección de arte tener tus obras? Bueno, porque yo, no sé, yo creo que cuando tú das todo como artista en cada obra que tú produces, yo creo que cualquier persona, solo una colección, cuando la tenga enfrente va a llevarse mucha retroalimentación, va a poder entender un poco más, va a poder un poco mirar mis ojos, va a poder un poco mirar mi corazón, mi cabeza. Entonces, yo creo que cuando ya no esté aquí, que una colección tenga algo de eso, de ese rastro, me parece interesante, me parece muy importante pensar y me lo disfruto mucho cuando se me viene a studies. Gracias. 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 Gracias.